La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en colaboración con la Oficina de Cooperación Institucional y Relaciones Internacionales OCRI, recibe una visita académica en el marco de proyectos de la Unión Europea y la Universidad de Cádiz de España. Aquí les contamos un poco de lo que se vivió en este encuentro. Es un placer estar aquí de visita en la Universidad Católica Luis Amigo, en el contexto de una Joint International Staff Week que hemos organizado desde la Universidad de Cádiz y en conjunto con la Universidad Católica de Oriente y a la que se ha sumado esta universidad y la Universidad Pontificia Bolivariana. El objetivo de esta Staff Week es consolidar los lazos de cooperación ya trabajados y establecidos entre estas universidades y ampliar algunas otras áreas de cooperación y en concreto hemos venido a potenciar las sinergias en cuanto al desarrollo del programa de doctorado en Derecho que tenemos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz. Esta misión académica busca realizar articulación en las funciones sustantivas de docencia, investigación, extensión, proyección social e internacionalización desde los programas académicos de la Facultad, esto es la Tecnología en Criminología, el programa de Derecho en Medellín, Manizales y Montería y las especializaciones y la maestría de la Facultad. Gracias a estas alianzas podemos realizar actividades académicas en pro de la movilidad internacional de nuestros docentes y nuestros estudiantes. Uno de los propósitos que tiene esta delegación, este proyecto es ahondar en esas relaciones que venimos desarrollando en los últimos años, dando un paso más, un paso más que consiste en la elaboración conjunta con esta universidad y con otras universidades, la Católica de Oriente, la Universidad Pontificia Bolivariana, para desarrollar actividades formativas de doctorado, para desarrollar planes de doctorado dentro del programa de doctorado en Derecho. Con este encuentro académico, la Universidad de Cádiz, la Universidad Católica de Oriente y la Universidad Católica Luis Amigo buscan articularse para impactar a la población vulnerable de nuestro territorio y mejorar su calidad de vida. Esta mejora de la calidad de vida constituye en poder tener acceso a la justicia de una forma más ágil y tener una resolución de sus conflictos de una manera asertiva. La Universidad de Cádiz viene en esta visita a mostrarnos también los diplomados y las formaciones que tienen, en especial los doctorados de la Escuela de Derecho y cómo desde la Universidad Católica Luis Amigo podemos aportar enseñanza y conocimiento a esta Universidad Europea. Hemos venido a visitar esta Universidad Luis Amigo, que nos ha acogido como no se están tratando en esta preciosa ciudad de Medellín y donde nos han expuesto las interesantes actividades desarrollo del grado de los estudios de derecho y en especial de la clínica y consultoría jurídica de la cual tenemos mucho que aprender y mucho que importar para España, en concreto para nuestra Universidad de Cádiz. En concreto nosotros hemos venido también en esta Staff Week a presentar un proyecto desarrollo de capacidades de la Unión Europea y esperamos poder contar con la valiosa aportación de esta Universidad Luis Amigo y de su profesorado. La Universidad de Cádiz. Gracias.